Música 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 Ayúdame, te lo sabriste, que te tengo como es tú Bueno, paseo, por favor, vengan todos a bajar Bueno, no quitan, señores, con las que bailaste tú Bueno, paseo, por favor, vengan todos a bajar ¡Fuego! ¡Fuego vino la policía! ¿Y dónde está allá, Chambú? Bueno, paseo, por favor, vengan todos a bajar Bueno, paseo, por favor, vengan todos a bajar ¡Fuego! ¡Fuego vino la avenza, Chambú! ¡Fuego vino la canción es ella, Chambú? Bueno, vengan todos a bajar Vamos a enseñarles, con las que bailan todos a bajar Miren lo que brilla, Mercury rinan todos a bajar No quiero más, no quiero más, no quiero más, no quiero más. No quiero más, no quiero más, no quiero más. No quiero más, no quiero más, no quiero más. No quiero más, no quiero más. No quiero más, no quiero más.